¿Ganaron gol? No, ¿empataron gol? ¡Ya ni la cuenta llevo! ¿Pero han jugado el mapa o no? Ese es el quinto pez, y antes de jugar el primer locker jugaron solamente una ronda, o sea una ida, no a la vuelta y la ganaron 2-1 Pumala, estoy llevando Estoy yendo por alfa Alicina que la vez pasada yo me fui, pero me fui por el borde del mapa, bro Me fui por el canal Me fui por el mapa Lo puedes abrir hasta la base de idos Subí por la base A ver, a ver como resuelvan esa agua de arriba Si Si Están acá en la avenida Canales La avenida Canales, avenida Canales 1-2-3 Puta roja, bien, tumba Está viviendo, está bien, 5 contra 2 Brewer, mira la importancia Claro, pero vamos Está aquí Está aquí un médico No hay nada, teniéndole el apoyo junto Se está enfrentando Ya se volvió No queda alguno ¿Dónde está ese arma? Está subiendo 1-2-3 4-2 4-2 Estoy disfrutando a toda velocidad el sonido de la bomba Estoy disfrutando a toda velocidad el sonido de la bomba Jajaja Sube, subes la venta Y pasas corriendo Te podría usar como instrumento musical, men ¿Canto así? Tocas, yo toco el teclado y el mouse mientras suena una bomba en defuse de Battlefield Soy pro Graduado, graduado del conservatorio ¿Qué instrumentos tocas? Teclado y mouse en Battlefield 4 mientras suena una bomba en defuse Soy pro, concierto Toco sonatas, toco sonatas de horas La lleva Tuma, man Parece que estos buenos ya tienen decidido quien lleva la bomba ¿Tuma la ha llevado siempre? No Parece que por mapa En este mapa la llevado solo Tuma o no? No sabe que es Tuma, no sabe todavía Aguantando Se va a limpiar la zona Se va a limpiar la zona Se va a armar aquí Se van a revivir ¿Qué? Tuma W kill y revivida Tuma Está aquí, ese Tuma ¿Séreo? A ver, tenemos que... Ahí viene, viene, viene ahí ¿Qué cosa? Vamos a tener que protegernos de timo a pedazos Y de un montón de 120 HP A ver... Es ese de otro No, es Marden Es Marden Tu botes arriba Joder Ya era Ahí nomás está, matalo Puta madre Ahí está, huevón Está dispuesto, está dispuesto Lo matan y lo matan Ya está ¿Qué? O sea, huevón, eso no muere, man Ah, huevón Uy, le ha pesado un culo, ¿eh? No, y la única forma de que nos encontremos por... Bravo Es que los dos ganemos todas Sí Sí, es cierto Solo nos podemos encontrar con ellos en la final Y a eso tenemos que apuntar, huevón Claro Uno de los cinco tiene que ganar esta huevada La copa se queda en casa, ¿no veí? La copa se queda en casa, ¿no veí? Ojalá, mam Ojalá Pero para eso hay que prepararnos Ya sea Bravo, ya sea Alpha La copa se queda en casa La copa se queda en casa Son, son solo tres encuentros, pero... O sea, las llaves te llegan a más de los tres Ganas la primera, pasaste, ganas la segunda Llegas a la final Ganas la tercera, campeonas dez Oh, ese Adam está, está combina polares ¿Tú intentes apurrida? ¿Tú intentes? No, si vale, ¿no? Ah, si vale Igual, ese es un sniper Y el sniper de Bravo es Tuma, ¿no? No, Marlon Marlon, Marlon La estaba haciendo Marlon Marlon me estaba dando con la FYSS ¿Como chuche bloqueo esa huevada? Ven ahí Creo que ya no... Reconverso La cabeza desde 250 metros ¿Como se ríe? Al explico Al explico Al explico Al explico Dos